Y mi familia que me ha acompañado siempre, quiero dejarles saber que he decidido separarme de Tony y quería compartirlo con ustedes. Bueno, he decidido hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo a Laia y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, pues yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de hoy día sepan que mi decisión ha sido una que he pensado, he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar ante todas las cosas el bienestar de mi familia y esta es la decisión que he tomado. No soy quien para dirigir la vida de nadie, pero lo que sí les podría decir es que espero que sean fuertes y que no teman. A mí la vida me ha enseñado que el futuro siempre tiene algo bonito, algo bueno, y que con valentía y con mucha fe sobre todas las cosas y de la mano de Dios, uno puede lograr lo que uno se proponga en la vida. Pero lo que yo les puedo decir es que soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero yo creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar decisiones como estas y más aún en este momento, en que como mencionas pues también tiene lo que yo haga un efecto sobre mi princesa Laia. Ella sabe que tiene dos padres que la aman y que la van a amar siempre y que vamos a estar y estaremos para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía. No es la primera vez que busco ayuda y hemos estado buscando esa ayuda como herramienta para precisamente tomar esta determinación y en este momento entendemos que es lo correcto y es el momento de continuar nuestras vidas separadas. Que el amor de madre es incondicional y que siempre va a prevalecer, pero que para uno ser una buena mamá y ser mamás ejemplares y que podamos darle lo mejor también tenemos que mantenernos, cuidarnos y enfocarnos en nosotras. Ha sido un tiempo ya pues viviendo este estilo de vida saludable donde he aprendido a quererme, amarme, a respetarme, a valorarme y a ser una prioridad. Así que les agradezco y espero que todos en nuestra familia de los medios de comunicación puedan respetar y apoyar esta determinación de no ofrecer más declaraciones sobre este tema. Hoy más que nunca les pido oraciones para nuestra familia, para mí, para mi hija y muchísimo cariño que seguramente van a ser muy bien recibidos.